Que tal amigos, les saluda Somulum, en esta ocasión les presento el set número 3, el volumen número 3 de Mini Big Head En esta ocasión trae el arco de Arabasta y veremos a los personajes en algunas posiciones de lo que sucedió en esta saga Así como también algunos otros personajes que participaron y que en esta etapa Y pues bueno, se los voy a ir presentando, como siempre es una caja con varios pequeñines Y vamos a mover la cámara para ir apreciando cada uno de ellos Bueno, ahí está, el primero que sale es Luffy Y pues aquí lo podemos ver con su bola de oro Claro, mucho más chica que la que tiene en la serie Pero bueno, representa precisamente esa etapa en la pelea contra Enel Que le ponen una bola de oro en el brazo Y bueno, pues hasta cierto punto esto resultó ser parte de la victoria de Luffy en contra de Enel Bueno, esa es una figura También tenemos otra más Bueno, este es un sacerdote de los de Enel Bueno, el personaje de Enel que representaba el enemigo a vencer Un usuario de Akuma no Mi ¿Verdad? Y tenía algunos, este, de... Vamos a decir sacerdotes que controlaban el área donde él vivía En esta saga muchos de ellos tenían alitas Porque estaban en Skypeya Y en Skypeya también, este, de la mayoría de los habitantes Tenían el... Ese tipo de... De cosas más de... De alitas Y bueno, acá hay otro más Otro sacerdote de Enel Disculpen que no me acuerdo los nombres Espero ponerlo en la descripción Pero bueno, aquí están Es este... Este bicho como ustedes pueden ver Este viene bien detallado en todos aspectos Es un gordito Está sentado Con sus alitas Y toda la cosa, ¿no? Es uno de los sacerdotes de Enel Y bueno, otro más que tengo acá Es este, precisamente Que es otro más de los sacerdotes Que participaron en la batalla de Skypeya Y como ustedes pueden ver Con el pelo así Representativo de este Sus alitas y toda la cosa, ¿no? Bueno, pues ahí está Este es otro de los miembros de... De la banda de Enel Y bueno, acá hay otro más Otro sacerdote más De los que estaban en la banda Y como ustedes pueden ver Este de... Pues bueno, ahí está Con su espada y toda la cosa, ¿no? Bueno, eran parte de... De este grupo Que también salió en Skypeya No recuerdo su nombre Pero bueno, pues aquí está Es otro más de los que viene con este Bueno, dentro del grupo de figuras Que viene con este También viene lo que es Enel Que era el que se creía un dios Tenía, como les digo El usuario de una Akuma no Mi La que le permitía ser un hombre De electricidad Por lo cual tenía una gran ventaja Contra cualquier oponente Y pues eso pues redundó En que ellos Que consideran a este personaje Un dios ahí en Skypeya Y bueno, pues aquí está otro Que es el... Bueno, pues un angelito Bueno, este es uno del grupo Que estaba en contra De los que vivían en Skypeya En Skypeya había dos grupos Los que apoyaban a este personaje Y a otros que eran así como indios Americanos, vamos a decir Bueno, eran como indios No americanos Pero eran indios Y ellos vivían en una parte Y siempre andaban peleando Contra personajes de otro... De otro grupo Y bueno, pues aquí está Este de Nami Que en esta ocasión aparece Con esta... Con esta vestimenta Y en esta posición Bueno, vestimenta que utilizó Durante Skypeya En la saga de Skypeya Bueno, pues aquí está El Sanji enojado Está padrísimo Con el... El brazo lastimado No recuerdo por qué Lo tiene lastimado Pero bueno, debe ser Por algo que sucedió en la serie Y bueno, pues aquí está Es esta parte de... De la... De la serie Y bueno, pues aquí tenemos A otro Zoro Con sus lentecitos Sus espadas Todo bien detallado Realmente una muy buena figura Sus espadas Todo Ahora es Zoro De esta... De esta línea Bien Este... Bueno, este otro personaje Es un personaje Que no está vivo Durante la serie de Skypeya Pero que representa Al máximo guerrero De los... De los de la tribu De este... De este bicho Que considera este peludo Como lo máximo Y bueno, este peludo A su vez es parte Fundamental Porque fue amigo De... De Norland Los que ya hayan visto La serie Entenderán bien Y estos dos Tampoco Este tampoco está vivo En la serie Pero bueno Nos lo ponen acá Y es un buen detalle Ahí están los dos Norland Y ese otro indio Los cuales son amigos Durante la serie Otro de los personajes Principales de la serie Es este angelito Que ayuda a Luffy Y a su banda Durante todo el tiempo Que están allá Y que bueno Se convierte En parte primordial De lo que querían salvar Los sombreros de paja Bueno Aquí está otro Que es un... Al principio Un enemigo de Luffy Y pues descubrimos Que no es tan malo Como parece Es una serpiente Aquí la vemos chiquitita Pero en la serie Es una serpiente gigante Bien Aquí tenemos otro más Que es Usopp Con la vestimenta De Skypeya Ahí lo podemos ver Exactamente como está Totalmente bien detallado Con todas sus partes Sus bolsitas Tiraúle Todo Bueno Otro más Que está padrísimo En esta serie Es Chopper Ahí está Chopper Es otro más De los que viene aquí Y también Lógicamente Para esta Para esta serie Ya está bien Estaba Nico Robin Ya siendo parte De los Sombreros de paja Y bueno Antes de ir a Skypeya Se enfrentó Luffy Contra este Que le llamaban El novato Creo de los 60 millones Algo así Porque eso es lo que tenía De recompensa Y bueno Velami La hiena Es derrotado por Luffy De un solo golpe Ahí está Y bueno Aquí está el pariente De Norland O sea Norland Es este Que quiere descubrir Skypeya Para demostrarle a todos Que su pariente No era un mentiroso Y bueno Pues está Es uno de los que También Luffy Quiere ayudar Bueno Bueno está Bueno está Este otro pájaro Que es un pájaro volador Bueno en este caso Este pájaro Es muy importante Porque Es una combinación Porque este es el pájaro Sobre el cual Va a montado Un viejito El que le llaman Grand Fall Y bueno Pues aquí está Grand Fall Si Incluso este De Vamos a arrimarlo Y podemos ver A Grand Fall Está muy padre Esta figura Una de las mejores Figuras De la serie De Skypeya Que trajo El mini Big Head Como pueden ver Sus alas Su banda Así tipo Un Don Quijote Si Y este bicho Va conectado Acá Lo podemos conectar Aquí en las alas Del Del pájaro Y queda de esta forma Y queda muy padre Tal y como lo vimos En la serie Está muy padre La verdad Este Este personaje Pero bueno Pues ahí está Y ahí lo dejamos Y bueno También trae un arca Del arca Del Enel Que se compone De tres partes Estas dos ya las pegué Y no las vuelvo a despegar Porque está bien duro Y bueno Pues trae la otra parte Que trae la cara Que es la que va acá Y la conectamos así Y ya tenemos Un barco más Para la colección Que es el barco El arca De Enel Bien detallado Igual a como lo vimos En la serie O sea Magnífico Padrísimo Es lo máximo Este barco Y bueno Con eso Concluyo Las 24 piezas De esta De esta excelente Colección De verdad Muy recomendada Para todos los que quieran Ir juntándola Ya sea uno por uno Lo pueden hacer O pues como lo hice yo Comprar los 24 personajes Diferentes Y ya tenerlos todos juntos Y no estar Gastando en comprar Varios sedes Hasta que aparezcan Estos cuatro personajes Diferentes Que nos hacen falta Aunque pues por Ebay También se pueden ir Consiguiendo los personajes Que nos hagan falta Pero bueno Es más fácil De la forma Como les menciono Y bueno Este ha sido El set número 3 De Mini Big Head El set de Arabasta Espero que les haya gustado La revisión breve De las figuras Y estamos pendientes Para otras revisiones Bye